Pregunta oral en pleno sobre partida presupuestaria para acometer actuaciones en el conjunto de Montiagudo para su restauración. Formulada por don Juan José Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias señora presidenta. Señora consejera, paso directamente a hacerle la pregunta. ¿Va a destinar a la Consejería de Cultura una partida presupuestaria para acometer actuaciones en el conjunto de Montiagudo además de los 800.000 euros que el Gobierno de España ha destinado para su restauración? Gracias. Muchas gracias señora consejera. Gracias señora presidenta. Gracias señorías. La Consejería de Cultura y Portavocía hace todo lo necesario para facilitar la restauración y la conservación del bien de interés cultural del sitio histórico de Montiagudo en colaboración con todas las administraciones. Es nuestro deseo y nuestro objetivo que se conserve en buen estado y que se convierta en lugar de referencia para el patrimonio histórico de la región. No está de más recordar que el sitio histórico de Montiagudo está habitado de manera ininterrumpida en los últimos 3.500 años lo que ha propiciado el asentamiento de muchas civilizaciones. Centrándonos en su pregunta en el castillo de Montiagudo hay que señalar que es propiedad del Ministerio de Hacienda quien cumple con su obligación como propietario de los deberes de mantenimiento y de conservación contempladas en la ley de patrimonio de la región de Murcia. Cuando se detectaron ya los daños por el inevitable paso del tiempo, esta consejería el pasado año ya mantuvo un encuentro con el Ministerio de Hacienda, los miembros de esta consejería, y de esta acción derivó la inmediata reacción que consistió en una visita técnica de valoración de las necesidades de intervención en la zona y de la cuantía económica necesaria. Quiero aprovechar la ocasión que me han presentado para agradecer desde ese momento la celeridad y el interés que se mostró por parte del Ministerio, así como la sensibilidad que se ha tenido por las necesidades en la ciudad de Murcia. El siguiente paso fue incluir en los presupuestos generales del Estado una cantidad de 800.000 euros que figura en las partidas de inversiones del Instituto de Patrimonio Cultural de España para emplear en Montiagudo. Gracias, por cierto, a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, a los presupuestos generales del Estado y gracias, según decían los propios vecinos a la prensa, a la insistencia del presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez. Llegados a este punto, se preguntarán, señorías, pues cuáles son esas actuaciones a realizar. La primera será identificar junto a los técnicos del Ministerio las actuaciones inmediatas de consolidación de la muralla y de las obras de mayor urgencia. Con esos datos se va a redactar un plan director del sitio histórico de Montiagudo, Cabezo de Torres, que nos va a proponer un calendario y una planificación de los trabajos, lo que supondrá poner en valor ese enclave histórico patrimonial de nuestra región. Porque estamos comprometidos, señorías, en la defensa, la conservación y la recuperación de nuestro patrimonio y, en este caso, vamos a ser parte activa, como lo estamos haciendo en otros casos en el Gobierno de la región de Murcia, para colaborar en todo lo necesario y andar de la mano de lo que marque el plan director del sitio histórico de Montiagudo, lo que nos indiquen los técnicos junto al resto de administraciones. Estamos trabajando así en otros proyectos, como el Anciteatro Romano, la Catedral Antigua, el Castillo de Mula o el Convento de San Francisco. Y nuestro propósito es que, con ese espíritu de colaboración, podamos sacar adelante más proyectos y seguir convirtiendo nuestro patrimonio histórico en un referente, como se está haciendo en Lorca o en Cartagena. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora Arroyo. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, entiendo por lo que acaba de decir señora consejera que este dinero se va a utilizar para hacer un plan director y identificar urgencias. Como sabe, la historia del complejo de Montiagudo es la historia de un incumplimiento de más de 30 años. Primero se quiso hacer un parque cultural en el 99, después, en el 2011, un centro de interpretación y rehabilitación de fortificaciones y accesos, con un coste supuestamente de ocho millones de euros, que son, por cierto, diez veces lo que ahora mismo ha presupuestado el Gobierno central. Y al final lo que tenemos es absolutamente nada. Una historia ahí en la que nunca se ha hecho nada. Le puedo asegurar, yo vivo muy cerquita y aquello está absolutamente abandonado. La función, o lo que queramos con esta pregunta, era saber si realmente lo que se quiere abordar es un proyecto real que aborde lo que es el concepto de paisaje cultural, que, como sabe, pues recoge aspectos como la arquitectura histórica, la agricultura tradicional, los usos del agua, etnografía, educación, divulgación, ocio y turismo. O sea, en definitiva, un plan realista que ponga en valor ese complejo. He entendido, por lo que ha dicho, que sí que van a poner a hacer o quieren hacer ese plan director y esperamos, sinceramente, que recoja todo esto, que se ponga en valor ese complejo y que, finalmente, se busque la financiación. Porque, lógicamente, si el último plan eran ocho millones de euros, pues imagino que este, cuando esté terminado, con todas las cosas que se tienen que hacer, con todos estos aspectos que yo he dicho, pues no sé lo que va a costar, pero seguro que más de ochocientos mil costará. Y habrá que hacerlo, imagino, por fases. Pero que, de una vez por todas, ese enclave histórico y cultural y de monumentos, que están muy abandonados, por desgracia, pues realmente se ponga en marcha y los ciudadanos de Murcia tengan ese complejo de Montiagudo en las condiciones que se merecen. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues sí, como les indicaba anteriormente, lo primero es marcar el camino de la recuperación de Montiagudo a través de ese plan director, como se está haciendo en otros proyectos, y actuar de manera eficiente con el dictamen de los técnicos y con todas las garantías y seguridad en esta obra. De todas formas, me sorprende el repentino interés por el tema de Montiagudo, ya que en estas asambleas se aprobaron 25 enmiendas al presupuesto de mi consejería por valor de casi un millón y medio de euros, todas aprobadas con votos favorables de su partido, de su grupo parlamentario, y en ninguna se destina ni un solo euro a Montiagudo. De hecho, si estamos aquí hablando de este tema, es porque hay ya una enmienda, pero del Partido Popular en el Congreso, que ha conseguido traer a la región de Murcia 800.000 euros para Montiagudo, que ahora es lo que les preocupa. Nosotros vamos a actuar, lo vamos a hacer con los técnicos, de la mano de todos los representantes que tienen que dar esas garantías, como en otros proyectos, y sin duda, cuando tengamos ya el plan director y cuando tengamos las actuaciones, daremos debida cuenta aquí en la Asamblea Regional. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señora consejera.